¡Vamos Colombia! Y su danza del moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaban Negro José Amigo Negro José Con mucho amor se antunguea Negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz, santungueando y dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tambor en esos ojos parece hablar Y tu camisa en diablo haga te hace saltar Amigo Negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran Negro José En el baile de la noche sobre la piel Amigo Negro José Perdóname si te digo negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque sé Amigo de mi amor las miradas cuando al bailar Amigo de mi amor se Amigo de mi amor se Amigo de mi amor se La 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 Es diablo, pero amigo negro José No va conmigo, negro José Yo te digo por qué sé Amigo negro José Yo te digo por qué sé Amigo negro José ¡Sanlunga! ¡Sanlunga! ¡Sanlunga!